Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y la presencia de la sequía genera focos ignios que realmente son muy difíciles de sofocar. Y más allá del impacto ambiental, esta situación también genera una predisposición para afectar nuestra salud. Es por eso que estamos en contacto de videollamada con la doctora Graciela Godoy. Graciela es médica neumonóloga y ya mismo la saludamos. Doctora Godoy, muchísimas gracias por este contacto. Bienvenida a Noticiero 9. Muchísimas gracias a ustedes, José, Joana y a todo el audiente. Doctora, esto es así como lo estamos dirayando. Esta situación genera la presencia de humo. Lo hemos vivido intensamente durante todo este verano y lo tenemos presente por estos días. ¿Qué consecuencias puede trasladar a nuestra salud? Bueno, el humo de los incendios forestales está compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas que son emanadas en la combustión, por la vegetación, los materiales de construcción y otros materiales en este proceso que están. No nos olvidemos también que el humo de estas emisiones producidas en los incendios, no solo acá, sino en el mundo entero, aportan anualmente el 40% de monóxido de carbono, el 20% de dióxido de nitrógeno y un 35% de partículas aerosoles que no solo tienen impacto en el medio ambiente, sino en la salud respiratoria. El humo de los incendios forestales, particularmente, puede hacer que cualquier persona, incluso las personas sin enfermedades respiratorias o cardiovasculares preexistentes, puedan enfermarse. Es así que respirar el humo es un humo contaminado, sabemos que puede tener que salir de los árboles, o sea, de la quema de los árboles, hay plásticos, hay un montón de otras cosas que quizás no sabemos. Pueden, como lo más agudo, es provocar tos, dificultad para respirar normalmente, puede provocar ardor en los ojos, irritación de la garganta, que puede llevar a una ronquera, puede tener rinorrea, que muchos lo conocen así como un moqueo, por irritación de los senos paranasales. También puede provocar silancias o comúnmente llamados chigidos, y eso produce una dificultad para respirar, dolor de pecho, dolores de cabeza, exacerbar ataques de asma en personas que tienen ya este diagnóstico, pueden provocar mareos, cansancio, desorientación que pueden llevar a la pérdida de la conciencia y al coma, inclusive esto a la muerte. Doctora, y cuando sentimos, cuando, perdón, perdón que le interrumpa, cuando padecemos estos síntomas, ¿qué medidas debemos tomar? Primero es alejarse del lugar de humo, a veces es un poco difícil, entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar? Primero, no limitar la exposición al humo, quedarse en la casa, tratar de no realizar actividades recreativas o deportivas al aire libre, en el caso de, si una persona, tratar de cerrarla en todos los lugares y las entradas que puedan, de aire a la casa, y si uno prende el aire acondicionado, cerrar, poner la opción que no ingrese el aire externo, no usar aspiradoras, y mantenerse hidratado. Primero, si es necesario salir por alguna o se siente mucho el humo, primero que hay que dar aviso a las autoridades, y también lo que hay que hacer es tratar de ponerse algún tipo de cubre de boca y, sobre todo, húmedo, para evitar. Esto no es que imposibilita que todos los contaminantes del aire ingresen al organismo, sino que minimiza. Doctora, justamente sobre eso quisiera focalizar, porque habíamos escuchado que, por ejemplo, en la República Hermana del Paraguay aconsejan la utilización del barbijo. ¿Esto es viable? Sí, 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 así es. Disminuye muchísimo. Existen en el comercio unos barbijos que son, por ejemplo, que son para polvo, algo. Ellos no se hacen que totalmente se... o sea, impida el paso de estas partículas. Pero, por lo menos, disminuye en un alto porcentaje. Quizá aconseja que utilizar o mojarlo o humedecerlo, porque, inclusive, existe en este caso, que si una persona está un poco expuesta al calor, el agua lo que hace es un poco disminuir levemente un poco la temperatura de este humo. Y algo que es muy importante decir es que las personas que están expuestas al fuego o al humo, muy cerca de los lugares donde se producen incendios forestales, pueden tener quemaduras de las vías aéreas superiores. Y eso por quemadura de las mucosas. Doctora, en esta oportunidad es visible el humo ante, lamentablemente, la gran afectación al medio ambiente y la quema que no logra ser controlada. ¿Es posible que el ambiente se encuentre viciado, aun cuando el humo no sea captado por nuestros sentidos? Exactamente, eso pasa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mantener las puertas y las ventanas cerradas. Sabemos que estamos en época de calor, entonces, bueno, tenemos que acudir al uso de los ventiladores, los aires acondicionados, como les decía, tratar de mantener cerrada la entrada del aire exterior y los filtros limpios. Es decir, no aumentar la contaminación del aire interior y sobre todo no fumar. Eso es muy importante. Eso es algo que tendría que ir a la cabeza. Y un consejo, si ustedes me lo permiten, es a las personas que no realicen temas porque se ve que hay muchas personas que queman la basura. Nosotros no sabemos que tienen esa basura, o sea, que tienen esos productos químicos que cuando están en el humo también pueden afectarnos. No solo de los incendios forestales, sino de los mismos quemas que se hacen en algunos lugares donde se convierten en basurales. Eso es altamente tóxico. Entonces, cuidemos nuestra salud, cuidémonos entre todos y no hacer eso, digamos, no quemarlo. Doctora, todas las recomendaciones que usted brindó, estamos hablando en principio de personas sanas, sin antecedentes. Pero para aquellas que tengan algún historial, alguna afección previa en su salud, ¿hay algún tipo de recomendación en particular? Las personas con asma u otras enfermedades crónicas, pulmonares, inclusive cardiovasculares, deben tomar sus medicamentos y seguir el plan indicado por sus médicos. Por otro lado, ante cualquier incremento de su sintomatología, deben llamarlos, deben acudir a sus médicos, quizás para reevaluar su tratamiento o incluso asistirlos de ser necesario con otro tipo de terapia quizás un poco más intensiva. ¿Por qué? Porque todo este humo lo que hace es, a ver, seguir, ya tienen una vía aérea, o sea, su aparato respiratorio ya tiene un daño de base. Y lo que hace este humo es incrementar, porque tiene incrementada la sensibilidad, entonces lo que hacen es tener exacerbaciones, incluso las personas con problemas cardiovasculares. Pero esto no solo las personas que ya tienen patología de bases preexistantes. ¿Quiénes son las personas con mayor riesgo de tener patologías respiratorias, de tener un incremento o ser más afectados? Sí. Las embarazadas, los niños y las niñitas, de hecho, se vio que hay un incremento de aficiones respiratorias en niños, como titis, sinusitis, bronquitis, neumonías. Entonces tenemos que velar no solo por las personas mayores, las embarazadas y los niñitos, como les había dicho, sino por todos. Porque no nos olvidemos que el humo de los incendios forestales no solo afecta a las personas ya con antecedentes, sino inclusive a las personas sanas. Exacto. Doctora, ha sido muy clara en todos sus conceptos. Le queremos agradecer por su tiempo y por brindar estas medidas preventivas para toda nuestra audiencia. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Así pasaba la doctora Graciela Godoy, médica neumonóloga, quien nos brindaba todos estos conceptos vinculados a la presencia de humo y, lógicamente, los focos ignios que continúan vigentes en toda la región. ¡Gracias!